¿Tienes idea de los riesgos que corre una mujer como yo cada vez que quiere divertirse un poco? Nunca había pensado en eso. Pues claro que no. No eres una mujer. Tienes pinta de buen tío. La seguridad es crucial. Esa vida o muerte. Así que te haré una pregunta. ¿Eres un asesino? ¿Qué es lo que has dicho? Ven aquí, ven, gatita. ¡Ayúdenme, por favor! Ven aquí, ven, gatita. Ven aquí, ven, gatita. Yo tengo el control. No. Tal vez mentía. ¿Tú te has buscado esto, a que sí? ¿Cómo he tenido tanta suerte esta noche? ¿Te pillé? No. No. Gracias por ver el video.